Ahora no está en primera línea, pero está en el Partido Popular. Y yo lo que quiero deciros es que estas elecciones son de todos. No de los que vayan como candidatos al Congreso o al Senado. Estas elecciones son de todas las personas que queremos y que formamos parte del Partido Popular. De todos los que sois alcaldesas o alcaldes, o lo habéis sido. De los que sois concejales o concejadas, o lo habéis sido. O diputados provinciales, o el presidente de la diputación. Ahora una vez más vamos a estar al lado del partido. Y tenemos que dejar en estos momentos cualquier visión local o personal. En estos momentos nuestra preocupación es ayudar al Partido Popular a afrontar una de las tareas más importantes que ha tenido nunca. En primer lugar, ganar las elecciones el 20 de noviembre. Después, gobernar este país con una herencia socialista difícil de gestionar. Y en tercer lugar también, abrir una nueva etapa en nuestro país, superando los enfrentamientos del pasado. Y desde luego recuperando la concordia nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!